Muy buenas tardes, soy Paola López Vargas y los saludo una vez más con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. Estos son nuestros titulares. Fue aprobado ayer en primer debate en la Comisión de Hacienda y Crédito Público el proyecto de acuerdo 016 de este año. Esta semana se espera que la iniciativa sea debatida en la plenaria del Consejo Municipal. Hay expectativa por el futuro de este proyecto. Y en otra información, la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja de UBA entregará títulos a habitantes de los barrios Villanueva, La Esperanza y Boston, entre otros. Esta actividad está prevista para hoy a las 6 de la tarde en el Centro Popular Comercial. Esta y otras informaciones serán conocidas en la presente emisión. Policía Nacional reportó la captura en las últimas horas de dos sujetos a quienes se les indica deporte ilegal de armas de fuego. Los hechos se registraron en el barrio María Eugenia, Comuna 7 de la ciudad. Espere en esta emisión la sección Reportero Ciudadano con nuevas denuncias de la propia comunidad. Mujer denuncia que taxista le hurtó a su señora madre los vueltos de una carrera de taxi en hechos ocurridos durante el pasado fin de semana. UniOriente celebra a partir de este lunes su semana técnica y cultural con encuentro de egresados y conversatorio. En los deportes, Alianza Petrolera mantiene vivo el sueño de ingresar al selecto grupo de los 8 mejores de la Liga Águila II 2016. Y en la mira, la UIS hizo el lanzamiento oficial de su décima octava semana universitaria. Las actividades se extenderán hasta el próximo sábado 29 de octubre en las instalaciones de la institución. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Inicio esta información hablándoles de la Policía Nacional que reportó la captura en las últimas horas de dos sujetos a quienes se les indica deporte ilegal de armas de fuego. Estas personas procedentes de Piedecuesta se hacen pasar por miembros de la Fuerza Pública para cometer hurtos en la ciudad. Por esta razón, las fuerzas han tomado la decisión de incrementar los operativos, la Policía Nacional, para dar con la captura de personas que provienen de otros lugares de la geografía nacional y vienen a delinquir a Barranca Bermija. Las detenciones se produjeron en el barrio María Eugenia, en la comuna 7 de la ciudad, luego de que cometieran varios hurtos. Al parecer estas personas están haciendo pasar por miembros de la institución, de acuerdo a la información suministrada por la misma comunidad que nos decía que se hacían pasar por miembros de la Sijín. Allí se les hace el estudio de sus antecedentes, estamos en verificación todavía. Estas personas vienen de Piedecuesta, de acuerdo a la identificación plena de estos dos sujetos. Los capturados y las armas incautadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía. El cual, por información de la comunidad que manifiesta de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, estas personas fueron interceptadas por la Policía Nacional. En su poder se les halló dos armas de fuego, un revólver y una pistola, el cual, pues, posterior a esto se dejó a disposición, o se dejó a disposición, pues, de autoridad competente por el delito de porte y tráfico de armas de fuego. Según la policía, estos dos hombres provenían de Piedecuesta, Santander, y se hacían pasar por miembros de la Fuerza Pública, especialmente de la Sijín. Estaban solicitando unos números de celular, lo cual lanza las alertas de la misma comunidad, inmediatamente llaman a la Policía Nacional, y la invitación es a que un policial, pues, debe estar plenamente identificado, y de acuerdo al actuar, pues, de la misma comunidad, quien nos permite llegar de primera mano, informándonos de estas situaciones para dar captura de estos sujetos, que anteriormente, pues, estaban cometiendo hurtos en la ciudad, y esto es lo que nos hace, pues, desarticular este tipo de delincuentes, que en última vez fue delincuencia común. Las autoridades destacaron el aviso oportuno de la ciudadanía que alertó a las autoridades de la presencia sospechosa de estos sujetos, quienes finalmente deberán responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En primer debate fue aprobado ayer en Comisión de Hacienda y Crédito Público el proyecto de acuerdo 016 de este año. Esta semana la iniciativa sería debatida en plenaria de la Corporación Edilicia. Expectativa por el futuro de este proyecto. El presidente de la Comisión de Hacienda, Alexander Arques, anunció lo que para él significa una excelente noticia, que beneficiará a todo el puerto petrolero. De verdad, hoy me siento como presidente de la Comisión de Hacienda satisfecho de que mis compañeros colegas acataron todas las certificaciones y las opiniones y los conceptos que se han venido discutiendo en todo este tiempo, y que era totalmente necesario incorporar los recursos del crédito. No había más opciones. Se necesitaban incorporar estos recursos del crédito, ya que por la responsabilidad y el compromiso que tiene la Administración Municipal con estos 2.960 millones de pesos que ya están comprometidos a través de convenios. Habló sobre la acción del concejal Holman Jiménez, quien persuadió a los concejales para que se levantaran de la sesión del día sábado, por lo que esta debió ser suspendida por falta de cuoros. Y se presentaron algunas irregularidades en la sesión, donde los corporados, cuando yo someto a consideración el informe de ponencia, no tenían por qué retirarse del recinto. Es una obligación de nosotros los corporados, según dice el reglamento, o votamos positivo o negativo, pero nos podemos retirar del recinto. Sí, hoy se vivió un ambiente mucho mejor. Yo creo que llegaron cansados ya hoy, no tenían como fuerzas y ganas de seguir peleando. La jefe de la oficina asesora jurídica aplaudió la aprobación de este debate. Considero que es muy importante que los corporados hayan entendido que jurídicamente no hay ninguna dificultad, ni puede haber ningún alarma sobre la legalidad de los recursos que se están solicitando, se adicionen a la presente vigencia presupuestaria. Según el concejal Arques, la firma del acta quedó planteada para este jueves 27 de octubre. Unioriente invita a los conversatorios Tolerancia y Convivencia este lunes 24 de octubre y Paradigmas de la Paz el martes 25 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Comercial San Silvestre. Y en otras noticias, habitantes de Puente Sogamoso, Puerto Wilches, la vereda Pénjamo y la Hortencia, entre otras, protagonizaron un plantón en la vía que de Barranca Bermeja conduce al corregimiento El Llanito con el fin de llamar la atención de los gobiernos locales y departamentales para que sea intervenida la vía hacia Puente Sogamoso. La USO acompaña esta manifestación. Hasta la vereda Pénjamo llegaron los habitantes de Puente Sogamoso con el fin de realizar el plantón. Ellos mencionaron que a pesar de los esfuerzos que han hecho días anteriores, aún no logran ser escuchados por el gobierno departamental. Casualmente, en estos momentos tengo el carro en el taller, porque es que no hace ni, sino para arreglar el carro. No, no, la verdad es una trocha totalmente destruida. No ha habido ninguna respuesta de la comunidad de Puente Sogamoso el 6 de octubre del año pasado, en cabeza del señor obispo, que nos acompañó en esa reunión, se sacó un comité, se llama Pro Puente, que es el gestor de estar tocando las puertas. Le mandamos documentos a la quinta brigada, a la gobernación, al mismo vicepresidente, a mucha gente del estado y la contesta es que sí, que estamos en eso, que hay un proyecto, pero no. Aquí nos toca es las comunidades que estamos afeitadas, es salir a hacer plantones, a hacer un paro cívico para que el gobierno, porque esa es la única solución que tenemos nosotros, los colombianos, nos toca salir a protestar para que nos echen la policía, nos echen el demás, para darnos en la jeta y nosotros los mismos colombianos. En el plantón, Freddy Pulesio, de la Unión Sindical Obrera Uso, también se pronunció anunciando que la situación de Puente Sogamoso es igual a la de diferentes partes de esta región. Democracia se construye sobre terreno, democracia sería que aquí hubiese escuelas, hospital, vías en buen estado. La cantidad de plata que está saliendo por estos campos es enorme, no se justifica este trato a la comunidad. La problemática de Sogamoso es la misma problemática del centro, estamos en la misma situación, aquí se está presentando una situación muy fregada, por ejemplo, en lo ambiental, 42 vertimientos de hidrocarburos en el área. ¿Qué dice Ecopetrol? Son manaderos naturales, yo no tengo por qué responder por eso. Pulesio dijo que como Unión Sindical Obrera, continuarán acompañando y apoyando el sentir de esta comunidad. Una mujer denuncia que un taxista alurtó a su señora madre el restante de una carrera de taxi en hechos ocurridos durante el pasado fin de semana. Resulta que el viernes teníamos una cita con mi mamá en un consultorio de San Nicolás. Cogimos un taxista en La Floresta, en el colegio de Las Belemitas. Cuando nos embarcamos, mi mamá le fue a pagar al taxista con un billete de 10 mil. Él no cogió el billete. Llegamos al consultorio, de una vez nos azaró, que bájese rápido que de pronto me corchan. Y yo ayudando a bajar a mi mamá, y ya cuando yo vi que él se movió, yo le dije, señor, los vueltos. Usted me dijo, es 5 mil, ahí deme 5 mil. Entonces yo le dije, mamá. Dijo, no, mija, tengo 4 mil. Le dije, señor, mamá, tienes 4 mil. Dijo, ah, no, espere, ya me cuadro ahí, le doy los vueltos. Y yo pendiente de mi mamá, y él empezó a caminar y yo tras de él, cuando le metió la pasa, tal si se robó los 5 mil pesos. Entonces yo le pegué el grito, porque yo le pegué el grito, señor. Entonces me sacó la mano y me hizo como que adiós. Y se robó los 5 mil pesos. O sea, yo denuncio, ¿por qué? Porque es un taxista, un ladrón puerco. No se robó nada, 5 mil pesos. Pero ¿a quién se lo robó? A una anciana de 83 años. Solamente sé que el número del carro es 075, la placa. Y él es un joven como de 38, 40 años, moreno, como muy jocoso. El gremio del Poder Amarillo dialogó con un equipo periodístico de enlace y noticias para aclarar el rumor de paro que ronda por el puerto petrolero, aunque son conscientes que están pasando por una crisis, aseguran que están dispuestos a entregar propuestas al gobierno local. Los integrantes de las asociaciones Azotaxista y Azotaxba se pronunciaron ante el rumor de una protesta convocatoria a un cese de actividades para este lunes. Ellos mencionaron lo siguiente. Queremos desmentir de todas maneras públicamente sobre un cese de actividades que va a haber mañana. Nosotros como asociación, tanto Azotaxista como Azotaxba, desconocemos cualquier plantón o algo que se haga fuera de nuestras asociaciones porque no ha sido convocado en asamblea. Entonces estamos desmintiendo cualquier cese de actividades para mañana. Sabemos de que son personas que se incrustan a buscar beneficios propios, a buscar de pronto protagonismo a costillas del sufrimiento que estamos viviendo nosotros. Agregan que sí es cierto que han venido siendo víctimas de hurto, especialmente en horas nocturnas. La inseguridad que se está viendo en la ciudad prácticamente se está escudando, es en las personas que de pronto se dedican al transporte informal y también estar empañando su labor que están haciendo. Es preocupante eso porque las autoridades en el momento no han hecho los controles que realmente tienen que hacer para proteger no solamente el grimo transportador, vemos que están atracando ya a los comerciantes, a la gente que va en la moto. Estas asociaciones nuevamente aprovecharon para que el gobierno municipal tenga en cuenta sus preocupaciones y peticiones para así darle una solución a la crisis que enfrenta. Junto al señor alcalde a ver qué tiene para nosotros con problemas porque prácticamente estamos abandonados. En total son 957 los vehículos tipo taxi que circulan por Barranca Bermeja. El Gremio del Poder Amarillo realizará en los próximos días una asamblea general para la toma de decisiones y el análisis de propuestas que presentarán al gobierno. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. Y a continuación les presentamos nuestra sección de Reporteros Ciudadanos. Iniciamos nuestra sección Reporteros Ciudadanos con estas fotografías tomadas en la calle 54 con carrera 24 del barrio Galán. Según el ciudadano, los propietarios de estos vehículos los parquearon de una manera muy particular sobre la zona verde y ocupando además una buena parte del andén que según él se supone es para el uso peatonal. Para continuar con el tema de movilidad, este otro vehículo fue sorprendido por nuestro reportero en el Centro de Convivencia Ciudadana exactamente en una zona donde claramente está ubicada una señal de tránsito de prohibido parquear. Sin embargo, el conductor de este vehículo no le importó y allí lo parqueó. Un tercer ciudadano envió esta imagen, menciona lo siguiente en su mensaje. Abro comillas. La falta de cultura ciudadana se evidencia cada vez más en la sociedad. En plena carrera 28 antes de las de copas, en hora pico, donde esta vía es muy congestionada, los peatones deben salirse a la vía arriesgando su integridad por la imprudencia de los demás. Este otro reportero ciudadano nos envía las imágenes donde captó a este señor sacando las basuras en flagrancia. Asegura nuestro reportero ciudadano que él espera que pase el camión de recolector de basuras para después ponerlo sobre la avenida 52. Menciona lo siguiente, abro comillas, le hacemos el llamado de atención a personas como estas para que no sean rufinos y no les haga falta la cultura. Para cerrar nuestra sección, hoy 24 de octubre con esta perla. Este motociclista y su pasajero llevan un tanque de reserva de agua elevado, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino también la de otros ciudadanos. Aparte de que afecta la visibilidad del conductor de la motocicleta en el retrovisor, también lo hace con los conductores que van detrás de ellos. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y en el mes de la salud oral, adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en todos sus planes de ortodoncia, Chrome o ontología especializada. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos a Enlace Noticias. En el mes de la salud oral, adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. Chrome, odontología especializada. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. El río Macalena conecta Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bermeja es hoy una realidad gracias al talento de los barranqueños. Impala, nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda TON, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAP4. Encuéntrela en Sanautos Motors, Barranca Bermeja. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 29 de octubre. Citas a los teléfonos 622-3173, 311-252-9822. Organizan Centro Ocular Doctor Rincón y la Clínica San Nicolás. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Todo lo que buscas para Halloween está en Maravilla Centro Comercial. Aprovecha las promociones y los descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada. Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial. El señor Saulo Ernesto Ospina Collazos cumple su primer mes de fallecido. Por ese motivo su hijo Saulo Ospina invita a una carecida el día 24 de octubre en la Iglesia Divino Salvador del barrio Pueblo Nuevo a las 6 de la tarde. Regresamos con más información para este lunes. La empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja, Eduva, hará entrega de títulos a residentes de los barrios Villanueva, San Silvestre, San Pedro Claver, Nueva Esperanza y Boston. La actividad está prevista para las 6 de la tarde en el Centro Popular Comercial. La empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barranca Bermeja, Eduva, informa a las personas residentes en los barrios Villanueva, San Silvestre, San Pedro Claver, Nueva Esperanza y el Boston que hoy 24 de octubre de 2016 a las 6 y 30 de la tarde en las instalaciones del auditorio del Centro Comercial Popular se hará la entrega de los títulos de propiedad de sus viviendas. Es importante que los titulares de los predios estén presentes para la entrega que se realizará en el evento. Todo este proceso de titulación de predios se encuentra basado en el debido proceso y la legislación actual vigente para este tipo de programas. Atentamente, Devin Son Gómez Martínez, gerente de Eduva. Unioriente celebra a partir de este lunes su Semana Técnica y Cultural con encuentros de egresados y conversatores. Con ocasión de la celebración de la Semana Técnica y Cultural de Unioriente hay prevista una interesante programación iniciando este lunes. Hoy tenemos, hoy damos apertura nuestra Semana Técnica y Cultural con dos eventos. Tenemos en la jornada de la tarde el segundo encuentro de nuestros egresados donde se les va a orientar una charla de actualización en sus áreas, en sus respectivas áreas. Y en la noche tenemos una conferencia en el auditorio del Hotel San Silvestre a partir de las 6 de la tarde denominada Tolerancia, el desafío de la convivencia. Para este martes se tiene programado el conversatorio denominado Nuevo Paradigma de la Paz. Martes tenemos un conversatorio que han desarrollado en alianza con la Fundación Tejedores de Sueños y la Fundación para la Reconciliación. El conversatorio se denomina el Nuevo Paradigma de la Paz, los retos de la juventud. También en el auditorio San Silvestre. Igualmente, los egresados de Unioriente tienen su cita en esta Semana Técnica y Cultural. En el encuentro de egresados, hoy la parte académica, la parte técnica, la de profundizar conocimientos y el viernes tenemos una fiesta para toda nuestra comunidad estudiantil. Unioriente extiende la invitación a toda la comunidad a participar de estas actividades. El Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, en coordinación con la Piscicula San Silvestre, realizó la siembra de más de 3.000 alevinos de bocachico en diferentes fuentes hídricas de la ciudad. Este es el momento en el que los integrantes del GOES Hidrocarburos y la Piscicula San Silvestre hacen la siembra de los alevinos. Se realizó una repoblación de alevinos de bocachico en la Ciénaga, porque son los sitios que han sido más golpeados por el uso de trasmayos y se ha visto disminuida la población de bocachico. El mensaje que tanto el grupo de hidrocarburos y los integrantes de la Piscicula quieren dejar es muy claro. Especialmente a los pescadores, que no usen los trasmayos, porque estos artefactos no discriminan el tamaño de los pescados. Y a la comunidad en general, que por favor, a la hora de comprar bocachico, escoja tamaños grandes. Con eso, pues, los pescadores no van a tener un mercado para el pescado pequeño que ellos sacan. La actividad fue realizada en las ciénagas La Cira, Los Mangos y Juan Esteban. Y en otra información a continuación, en imágenes y sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Se da una situación en horas de la noche, aproximadamente entre 9 y 9 y media de la noche, donde se escuchan unas detonaciones, hay unos disparos contra una residencia. De esto, con policía judicial y mediante labores que ha realizado el cuadrante, ya podemos decir que tenemos una identificación casi que plena. Vamos a ir verificando el tema de exactamente si es contra alguien específico o es contra una... Lo que nosotros estamos diciendo es exigiendo un apoyo desde la Unipaz. El Ministerio de Educación no se ha pronunciado y si bien sacó una resolución, no la han debatido. Los individuos que fueron capturados con vínculos en temas de hurto a usuarios de entidades financieras también tenían un modus operandi de compra de alguna motocicleta que había sido hurtada a través de la modalidad de alada y con esa motocicleta iban a cometer o cometían el ilícito. Estaban, por así decirlo, en toda la cadena delictiva. Algunos de ellos iban y arriaban el ganado, los otros estaban encargados del transporte y había otra persona que era la encargada de comprar ese ganado hurtado para, digamos, beneficiarlo de manera ilegal y venderlo en diferentes tiendas aquí en Barranca Bermé. Espere después de la pausa toda la información deportiva en Enlace Noticias. Ya regresamos. En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. Chrome, odontología especializada. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. En octubre, cualquier moto usada sin importar la marca puede convertirse en una Suzuki modelo 2017 0 kilómetros. Con el plan retoma. Ya no hay excusa para no estrenar una moto Suzuki. Oferta válida del 20 al 31 de octubre. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sédate en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan. Covertiva especializada en ahorro y crédito. Gran aniversario, 50 años, Plaza Torcoroma. Premios sorpresas, mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Cuando omites una señal de pare o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? Estate afán, salí tarde de la casa, revisa tus comportamientos, ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Todo lo que buscas para Halloween está en Maravilla Centro Comercial. Aprovecha las promociones y los descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada. Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. 12 y 27 minutos del mediodía y ya está aquí toda la información deportiva en Enlace y Noticias. Alianza Petrolera mantiene vivo el sueño de ingresar al selecto grupo de los ocho mejores de la Liga Águila 2-2016. Este fin de semana la máquina amarilla venció 2 por 1 a Jaguares de Córdoba en el estadio Daniel Villa Zapata. Luego de este resultado con los felinos, el asistente técnico del Uncino Aurinegro habló del desempeño de los jugadores. Han penetrado muy bien, ellos se han dado cuenta que esa es la manera, que esa es la forma. A veces tenemos que corregirles fuerte o no, pero tenemos que corregirles, tenemos que mostrarles en el video. Y ellos han asimilado todo eso muy bien. Eso para nosotros es muy importante saber que como grupo estamos fuertes, ellos están fuertes. Y necesitamos seguir en ese camino. Yo creo que, vuelvo y lo repito, el margen de error es corto, es poco, pero toda la felicitación es para ellos porque han hecho un esfuerzo grandísimo, han hecho un buen fútbol. Creo que estas felicitaciones se las merece el grupo por el trabajo que viene haciendo. Ya era merecido, Dios nos está regalando estas bendiciones porque antes se nos habían ido puntos a los últimos minutos. Y bueno, creo que ahora estamos recogiendo ese fruto de trabajo que hemos realizado. Es el objetivo, nosotros nunca perdimos la ilusión. Sabemos que no es nada fácil, tenemos que seguir sumando. Siempre creímos en nosotros y estamos luchando por la clasificación. Por parte del director técnico de Jaguares, dijo que fue lo que ocurrió en territorio aurinegro. Yo creo que Petroler hace un muy buen partido, hace un buen partido con hombres a nivel individual que marcan una gran diferencia. Pero también es cierto que nos desestabiliza mucho ese primer gol, que es claro, claro en fuera de lugar. El partido ya está en la página y la estábamos revisando y ahí nos desestabiliza. Nos desestabiliza porque era un partido mano a mano, era un partido que hasta ese momento efectivamente Petroler tenía mucha más iniciativa ofensiva. Pero nosotros veníamos controlando ese juego. Jaguares después de este compromiso se prepara para enfrentarse a Deportivo Cali y la máquina amarilla a Águilas de Pereira el 30 de octubre. La jugada es Yomba. Sexto lugar para Independiente Santa Fe con 28. Séptimo lugar Independiente Medellín 27 puntos, los mismos que tienen Millonarios en la casilla número 8. En la casilla 9, Río Negro Águilas 26 puntos. Décimo lugar Deportivo Cali con 25. Y en la casilla número 11, Alianza Petrolera con 24. La vereda de la Independencia continúa formando niños y niñas en la disciplina del fútbol. Este semillero se ha convertido en uno de los favoritos de los torneos municipales. Más de seis años al servicio de esta comunidad hacen del club de fútbol de la vereda de la Independencia uno de los favoritos de Barranca Bermeja. Comprometidos con recuperar los espacios, la juventud que hoy en día la vemos lastimosamente perdida. Y cada día soñando más para que el club de fútbol de la Independencia pueda crecer más y nuestros jugadores puedan de alguna manera tener un orden primario en su vida personal. Nelson Rojas, quien es uno de los profesores del club de fútbol, da a conocer cuáles son los torneos en los que se han destacado. La participación en los Juegos Municipales, también hemos tenido participaciones en campeonatos privados fuera de la ciudad. Actualmente tenemos una muy buena bendición. El año pasado logramos sacar ocho jugadores en la ciudad de Medellín. Fueron muy buenos vistos. Con el favor de Dios, las cosas se dicen de que hay dos jugadores con buen futuro. Y bueno, el orgullo del club y que durante estos seis años y de los años que vendrán, lograremos participar tanto en los Juegos Municipales que de paso en este año una gran versión. El club tiene ocho categorías con más de 200 niños y niñas que sueñan con ser grandes futbolistas. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una breve pausa y en minutos regresamos con más información a Enlace y Noticias. Enlace y Noticias. El electroferro ilumina tu vida. Electroferro es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electroferro ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Comultrasan Hogar Octubre, mes de grandes promociones En Hogar Comultrasan Por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias Reclama un bono de 100 mil pesos Y un descuento del 2% Precios especiales en electrodomésticos De todas las marcas Acelera tu lado deportivo Nuevo Renault Sandero RS 2.0 Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bremeja Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores instructores Y participa en competiciones nacionales e internacionales Son 12 disciplinas deportivas Precios especiales para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Hola, soy Huequi Mi sueño es su sueño Tener una ciudad aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bremeja limpia Inscripciones abiertas para preescolar Primaria y secundaria Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser Informes al 603-1002 Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar El tiempo te trae una nueva colección Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep A nivel mundial Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre En el tiempo Y su librería Leer y algo más Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio La Santa Misa Véala en directo todos los domingos De 10 a 11 de la mañana Sol por Enlace Televisión Más cerca de ti Descarga y conoce la aplicación de Enlace Televisión en tu smartphone Noticias locales y regionales Conexión directa con nuestras redes sociales También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido No te quedes por fuera Descarga ahora Enlace Televisión en tu smartphone Disponible en App Store y Google Play Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros Si vas a anunciar algo que quieres vender Algo que quieres comprar Buscas empleo Perdiste tus documentos Hazlo en el lugar que te da los mejores resultados Clasificados en Enlace Televisión Para que encuentres todo lo que buscas Psst, psst, ey Amigo usuario de Datelune ¿Ha notado que le falta algo? Usted también tiene derecho a ver la mejor televisión de Barranca Bermeja Enlace Televisión está al aire, libre y disponible De manera gratuita para todos Llame al 018-401-404 o al 602-1500 Y exíjale a su cable operador nuestra señal Enlace Televisión, más cerca de ti Síganos y reciba las actualizaciones de lo que sucede de inmediato en su ciudad Busque en Facebook a Enlace Televisión Barranca Bermeja Haga clic en Me Gusta Y por último, clic en Recibir Notificaciones ¿Listo? Ahora recibe un aviso Cada vez que tengamos algo que contarle Enlace Televisión, más cerca de ti Regresamos con más información La UIS hizo el lanzamiento oficial de su 18ª semana universitaria Las actividades se extenderán hasta el próximo sábado 29 de octubre En las instalaciones de la institución Con una masiva asistencia de la comunidad educativa Se inauguró en el Auditorio Mario González García De la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis La semana académica, cultural y científica Que protagonizarán los estudiantes de la UIS En su 18ª versión Que se llama Río de Oportunidades Y para nosotros representa el poder mostrar Todas esas grandes actitudes y esas grandes cualidades Que tienen nuestros estudiantes ¿Cómo la vamos a demostrar? Pues por medio de varias actividades Que tenemos acá Desde el área académica Desde el área de bienestar estudiantil Y por supuesto realizando y mostrando proyectos de impacto para la región Desde hace más de 18 años Y se realiza esta semana universitaria Que para esta versión, la número 18 Se desarrollarán bajo el lema Río de Oportunidades La verdad es que nosotros todos los días Trabajamos fuertemente Porque los estudiantes se apropian más Del sentir de la universidad Nuestro sentir pues es trabajar por la excelencia académica Trabajar realmente por hacer proyectos Y hacer acciones que permitan generar Nuevos motores de desarrollo Para Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Y a esos que le estamos apuntando desde la universidad A que nuestros chicos empiecen a generar alternativas Que puedan hacer que se permita salir De la coyuntura económica y social Que está teniendo la región en estos momentos En medio del lanzamiento oficial El coordinador de la UIS en Barranca Bermeja Javier Acevedo Hizo importantes anuncios Para garantizar calidad educativa Y bienestar a los estudiantes El Consejo Superior Aprobó mil trescientos millones Para la construcción De dos polideportivos Que van a tener excelentes condiciones También estamos gestionando Para construir Un gimnasio Para poder fortalecer Los grupos culturales Y artísticos Que tenemos en la sede Y vamos a ir a las regiones Entonces también queremos hacer presencia En los diversos municipios La semana universitaria de la UIS Se cumplirá hasta el próximo sábado 29 de octubre En las instalaciones de esta institución El grupo Mochila Teatral del Colegio El Castillo Presentará hoy a la comunidad La obra que llevarán al cuarto festival nacional estudiantil De teatro en Bogotá Mañana viajarán a la capital del país Con un grupo de siete estudiantes De ciento veinte propuestas La de Mochila Teatral quedó entre las veinte Que enmarcarán el cuarto festival nacional estudiantil de teatro Este se convirtió en el único grupo de la ciudad Y el departamento convocado A este evento de talla nacional Mochila hace su presentación el día miércoles A las dos de la tarde En el teatro Fanny Mickey Hoy vamos a hacer La presentación a la comunidad estudiantil A las siete de la noche Para que quienes nos han respaldado Puedan asistir, ver la obra Y saber qué es lo que Mochila va a presentar En la ciudad de Bogotá Y ahora que así se titula la obra Con la que esperan alcanzar el primer puesto De los mejores en el teatro Fanny Mickey de la ciudad de Bogotá Es la gran pregunta que nos hacemos nosotros Con respecto al conflicto armado Y por eso el grupo de teatro Mochila Teatral Lleva una propuesta Donde plantea A partir de la resiliencia Del perdón Podamos nosotros confrontarnos Y decir bueno Y ahora qué va a suceder Con todo esto del proceso de paz Y Mochila presenta Una propuesta fresca Desde el punto de vista de los jóvenes Para aportar a la paz El director del grupo Y también docente Darwin Oliveros Los invitó a la comunidad Para que asistan hoy A la presentación de la obra En el Coliseo del Colegio El Castillo Estamos muy orgullosos Del trabajo que vienen desarrollando Estos chicos Y pues obviamente Cordialmente invitados Para que nos acompañen esta noche A partir de las 7 de la noche Estamos pidiendo un aporte voluntario De 5 mil pesos Para que apoyen a estos jóvenes Y podamos desplazarnos A la ciudad de Bogotá 7 son los estudiantes Del Colegio El Castillo Que este martes Emprenderán viaje A la capital del país Para presentar su función Alusiva al proceso de paz Y el fin del conflicto armado Por el que atraviesa Colombia Sin duda Una maravillosa puesta En escena De altísima calidad Toda la suerte Para estos jóvenes En la capital del país De esta manera Hemos llegado al final De la información De cultura y entretenimiento Pero mucha atención Porque luego de un bloqueo Protagonizado por algunos taxistas En la carrera 28 La vía fue despejada En el lugar de la información Está nuestra periodista Karol Sarmiento Karol adelante Y buenas tardes Gracias Paola Muy buenas tardes Yo hasta ahora la saludo Desde la carrera 28 Exactamente en el sitio Conocido como El Az de Copas Precisamente vamos a preguntarle Al oficial 2 De la inspección de tránsito Y transporte de Barranca Bermeja Eliezer Fuentes Quien nos va a contar detalles De lo que ocurrió Hace pocos minutos aquí Y que pues por ahora Todavía continúa Un poco congestionado El tráfico vehicular Por ser hora pico Y también por ese bloqueo Que se registró Eliezer ¿Qué fue lo que pasó Hace pocos minutos? Bueno muy buenas tardes Si en realidad pues Nos vimos sorprendidos Por un grupo de taxistas Que vienen presentando Algún tipo de inconformidades Con referencia A el servicio de ellos Pero De igual manera Yo los invito A que esto no tiene Que continuar así En estas situaciones Projudicando a la población Haciendo este tipo Haciendo este tipo De bloqueos De vías En un sector principal Como es Las de Copas Donde la comunidad Barranqueña En estos momentos Se dirigen a su casa A tomar su almuerzo Y a otras personas Que van saliendo De la ciudad De Barranca Bermeja También Les perjudica mucho No es No es la vía De hecho Donde ellos Vayan a hacer Ese tipo De trancones Y de protesta Para Manifestar Esas inconformidades Que ellos vienen presentando Oficial ¿Aproximadamente ¿Cuánto tiempo duró O puede ser bloqueada Esta vía? Bueno Eso duró Aproximadamente Una hora El bloqueo Cualquier centenar De vehículos Completamente Bloqueada Totalmente La entrada Y las salidas De nuestra ciudad En este sector Volví Les repito Por favor Yo invito A la comunidad Transportadora De taxis Para que las mesas De diálogos Están ahí Para que se sienten Y hagan sus respectivos Comuniquen Esas inconformidades Que tienen Pero no Tomen esas vías De hecho Llevándolos A hacer Ese tipo De trancones Que perjudican A una ciudad Trabajadora Muchísimas gracias El Ester Fuentes Oficial 2 de la Inspección De Tránsito Ustedes observan Entonces que ya Está normalizándose El flujo vehicular Aquí en la Carrera 28 Las autoridades de tránsito Precisamente por eso Están haciendo presencia Esta es entonces La información que se registra Ustedes tienen más En el estudio Paola Muy buenas tardes Carol gracias Y recordemos Que hace algunos minutos Se presentaba un bloqueo Por parte de los taxistas En la avenida En la Carrera 28 Sin embargo ya fue disuelto Las autoridades De la Inspección De Tránsito Y Transporte De la Ciudad Han estado muy pendientes De facilitar la movilidad A los usuarios De la vía En este sector Así que Ester Estaremos muy pendientes Al desarrollo De esta información Y de esta manera Hemos llegado Al final de esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Tenemos una cita nuevamente Con toda la información A las 6 En punto de la tarde En enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde